Continuamos señoras y señores con Sagitario. Continuamos con Sagitario. Rey de copas, dos de espadas, ocho de bastos. Sagitario, yo sé que se avecina un gran cambio en tu vida. Se avecina algo nuevo, algo innovador para ti. Tal vez son nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevas oportunidades de trabajo. Se acerca un momento para brillar. Se acerca un tiempo positivo para ti, para los tuyos. Yo veo que también tú quieres hacer un cambio radical en tu apariencia. Quizás ya estás cansado, cansada de verte siempre igual. Quizás ya no te sientes bien con esa apariencia que tienes. Pero no te sientes cómoda, cómodo. Vas a buscar la forma de hacer un cambio de estilo. Vas a comprar ropa, vas a invertir en ropa, ropa nueva. Vas a armar tú, vas a reorganizar tu armario. Vas a empezar a cambiar los hábitos de vestirte. Yo sé que hoy tú vas a hacer todo lo malamente posible, Sagitario, para verte feliz. Tú quieres verte feliz. Vas a pasear, vas a caminar, vas a disfrutar de un paseo, vas a disfrutar de una comida, de una gastronomía. Vas a ir a un lugar donde hacen música en vivo. Vas a tener un compartir en el día de hoy. Aquí hay una persona. que es importante para ti, que la ha estado pasando muy, pero muy mal. La vida le ha dado situaciones complicadas que a ti te ha tocado revertir. A ti te ha tocado apoyar a esta persona. Alguien que tú amas, que tú quieres, que tú adoras. Está pasando por un problema a nivel médico, a nivel clínico. Esta persona, tú has querido ayudarle. Pero tristemente, esta persona, los días que están pasando, la situación se está viendo un poco difícil, un poco complicada. Algo grandioso, importante en tu vida va a suceder. Vas a estar feliz. Por fin se te va a dar algo importante. Es algo que has estado esperando. Quizás una petición de mano. El nacimiento por cesárea de tu hijo, de tu hija. La llegada de una criatura a tu vida. Y es algo que te va a beneficiar profundamente. Espadas, espadas, espadas y espadas. En un ciclo de a cuatro. No somos, no somos seres inmortales. No somos seres inmortales. Sagitario. Aquí hay una persona muy tuya. Que está pasando por un momento muy duro. Quizás la salud. Quizás tiene que ver con su bienestar. Bastos, espadas. Bastos, espadas. Espadas, aquí tú sientes que quieres un verdadero cambio en tu vida. Espadas. Hoy va a aparecer una persona que se había alejado de ti. Que de repente aparece. Van a tener una conversación en la que por fin se van a aclarar algunas situaciones. Deja tu orgullo, Sagitario. Vamos a comenzar desde cero. Vamos a dejar atrás el pasado. Hay una reconciliación. Veo que esta persona va a tener buenas intenciones contigo. Quiere recuperar tu amistad, quiere estar a tu lado, apoyarte en todo lo que pueda y comenzar una nueva vida. Llegará alguien a tu vida. Sagitario. Sagitario. Una persona. Que se conocieron hace mucho tiempo. Se conocieron hace mucho tiempo. Han conversado por chat. Por textos. Y esta persona siente un feeling contigo. Y tú sientes un feeling con esta persona. Al final, al final vas a tener como como una relación amistosa, productiva y beneficiosa con esta persona. Veamos, Sagitario. La salud. Reina de copas. La fuerza. Sagitario. Cuídate de problemas respiratorios, bronquitis. Te vas a levantar con cansancio. Quizás te costó respirar anoche. Tienes mucosidad, pero también es una dolencia en la cadera. En una parte de la cadera. Dormiste mal. Una mala posición. La cervical. Hay algo que tiene que ver con la parte de tu cuerpo. La parte ósea, musculatura. Entonces, de repente tu marido, tu pareja te va a dar un masaje. O tú te vas a tener que dar un masaje terapéutico. Te vas a hacer mesoterapia o masoterapia. ¿Para qué? Para relajar tu cuerpo. Armonizar tu cuerpo. Para descansar mentalmente tu cuerpo. Armonizar mentalmente tu cuerpo. Y canalizar las energías de tu cuerpo. En lo económico. Oros y bastos. Alguien te va a ayudar a ti con un dinero. Alguien te va a ayudar a ti con un dinero. Tú tienes tiempo planificando una negociación. Tienes tiempo planificando un negocio. Pero veo oros. A usted le pagan un dinero hoy. Usted recibe un dinero hoy. Usted cobra un dinero hoy. No gastes ese dinero. En lo que no te favorece. No gastes este dinero. En lo que no te favorece. Veo que alguien. Que gusta de ti. Que te ama. Que te quiere. Un familiar. Te va a mandar un dinero. En lo laboral. Tú. Eres un trabajador incansable. Estás esperando. Graduarte. Estás esperando obtener tu título. Estás esperando terminar unos cursos. Unos talleres. Una formación. Hay algunas personas. Que están bien preparadas. Pero resulta. Que su situación familiar. No le permite trabajar. Tiene que quedarse en casa. Entonces. En la parte laboral. Te conviertes. No en una carga. Sí. En una carga. Pero es algo necesario. De ayudarte. De apoyarte. De respaldarte. ¿Por qué? Porque. Espadas y bastos. No te sientas una carga. Es una carga. Pero. No puedes sentirte como una carga. Primero. Levántate. Fortalécete. Afiánzate. Para que después te levantes como el ave fénix. En el amor. copas. Oros. Tú estás casado. Casado. Primero. Para algunas familias. Hablamos. La llegada de un bebé. Una noticia. Una noticia que te toma por sorpresa. Tu marido. Tu mujer. Te va a sorprender con un regalo. Tu marido. Tu mujer. Te va a invitar a una salida. A un paseo. A un compartir. A una celebración. Tu marido. Tu marido. Te va a dar el apoyo que tú mereces. Que tú necesitas. Te va a dar el respaldo. Que necesitas en tu vida. Entonces. Va a haber como la confianza. Pero también. Guarda un dinero. Porque algo. Viene de sorpresa. No lo puedes detener. Y es cuestión del destino. Ya es algo. Que está pautado. Que va a suceder. Y con tus ojos. Lo vas a ver. Es triste. Lamentable la situación. Pero. En el amor. Ahora hay algo. Algo que puede pasar. Que puede suceder. Y la única forma. Que se eviten estas cosas. Es que. No tentamos. El peligro. No tentamos. Las situaciones oscuras. Oros. Tú compras tu casa. Vas a tener tu casa. Soltero. Espadas. Copas. Solteros. Tu ex. Quiere volver contigo. Tu ex. Comenzará a escribirte. Vas a tener ganas. Deseos. De hablar con alguien. Que tuvo. Una situación íntima contigo. No has olvidado a esa persona. No has podido olvidar a esa persona. La recuerdas. Tienes fotos. Tienes videos. Tienes algo con esa persona. Y. Soltero. Soltera. Quiere. Quiere como verte. Quiere como hablar contigo. Te van a aprobar el cupo universitario. Te van a aprobar el cupo para la escuela. Te van a dar un crédito estudiantil. Pero te vas. Vas a hacer un viaje. En familia. Para ver un familiar tuyo. Divorciado. Divorciada. Bastos. Copas. Divorciados. Divorciadas. Primero. Vas a tener una discrepancia. Con tus cuñados. O con tus. Con tus ex cuñados. O tus ex cuñadas. Primero. Por la repartición de bienes. Por dinero que alguien se quiere apropiar. O alguien te quiere pedir dinero. O a cuenta de que tú recibes una repartición de bienes. O una herencia. Te quieren pedir dinero. Copas. Vas a tener como una cierta tribulación. Con los hijos. De tu expareja. Que reclaman un dinero. Que a ti te toca por ser ex esposo. O ex esposa. Teniendo un viaje de negocios. Donde posiblemente te vas a erradicar en otro país. Hay una pérdida o extravío de un documento migratorio. Verás. En la noticia. El rostro de una persona que tú conoces. Cometiendo actos ilícitos. Del cual. Un funcionario. Lo va a colocar en redes sociales. Para que la sociedad vea. Quién es la persona. Que está cometiendo fechorías. Copas. Espadas. Te vas a hacer un tratamiento médico. Para adelgazar. Hacerte un cambio de look. Un cambio de imagen. Primer decanato de. Sacitario. Te vas a mudar. Te vas a hacer un cambio de vida. Un cambio de apariencia. Vas a hacer un cambio en tu estilo de vestir. Harás todo por ser feliz. Te alejarás de alguien de la familia. Que no te desea cosas buenas. Vas a estar feliz porque vas a empezar a ver. Las cosas que tú quieres en tu vida. Oros. Saldas una deuda. Pagas una deuda. Vas a empezar unos estudios. Segundo decanato. Te enteras. De que un familiar tuyo. Muy querido. Pasó por una enfermedad. Muy grave. Se recuperó. Y gracias a Dios. Está sano. Está sano. Oros. Un tío. O una tía. Va a sufrir un percance clínico. Está escrito en su libro de vida. Segundo. Tercer decanato. Te vas de viaje a vivir a otro país. Vas a ir a una fiesta. A una celebración. A un compartir. Copas. Hay una persona que se va a encaprichar contigo. Que no te merece. Que no es para ti. Que no está destinado. Destinada. Para ti. Que no te pertenece. No te va a pertenecer. Y no te pertenecerá. Sagitario. Un ser querido tuyo. Está muy mal. Tomará una maleta. Para un viaje final. Ya regreso con Capricornio. Señoras y señores. No te pertenecerás. No te pertenecerás. Gracias.